No hay lugar cuando ya cansao de tanto andar Vuelva de nuevo hermano a mi Santiago Vuelva de nuevo hermano a mi Santiago Vuelva de nuevo hermano a mi Santiago Foras de lo que más siempre quiere quedarse Y en el suelo querido suele prendarse Ay, 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 sí, sí Y en el suelo querido suele prendarse Ay, 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 sí, sí Si la muerte hay que llegar Hay de mal y contentos Mientras no pide un chal De mi Loreto Ay, 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 sí, sí Tu sombra de mi tolia y bucal Cuando ya cansao de tanto andar Vuelva de nuevo hermano a mi Santiago Ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo hermano a mi Santiago Ay, 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 sí, sí ¡Un fin de vez!